Dicen que fui yo, que hay muchos comentarios, que me vieron en la tele, me oyeron en la radio, que soy la sensación de este party. Dicen que yo tengo una cosita que le gusta a usted, pero ¿qué vamos a hacer? Me lo pide en la cocina, también en la bañera, que soy la sensación de este party. ¡Bú! Hace ready, salte la raya, suelta el volumen, pa' que lo bailes tú, yo traigo mis salsos pa' que lo bailes tú, porque somos la orquesta del momento. Yo tengo un fili que le gusta a la juve, eh, eh, yo ya me lo tiene. Más flow, más show, más tal, más hit, vamos nena pa' la calle del party. Y se juntaron, callao' salsa, son latinos, ya tú sabes, al arajo papi. Ajá, Argentina y Perú, mandos al cielo. Dicen que fui yo, oh, 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 hay muchos comentarios, que me vieron en la tele, me oyeron en la radio, que soy la sensación de este party. Dicen que yo tengo una cosita que le gusta a usted, pero ¿qué vamos a hacer? Me lo pide en la cocina, también en la bañera, que soy la sensación de este party. Venga este mami que llegué y vamos a ver, corta te mira bien, nos vamos al viaje. Y no me importa si no a todos tú le gustas, es que conmigo hasta el más guapo aquí se asusta. Gracias a Dios soy experto, yo no se muevo en esto, que yo tengo mi cuerpo, también tengo mi talla, mi talla. Manos pa' arriba, todo el mundo, calla' salsa, en talla. Pa' que lo gocen hasta la china, hasta la ciudad. Yo me pegué, me pegué, me pegué. No cojas lucha, no cojas lucha. Yo me pegué, me pegué, me pegué. No te equivoques, no te equivoques, no te equivoques. Yo me pegué, me pegué, me pegué. Dicen que fui yo, no, no. Hay muchos comentarios, que me vieron en la tele, me oyeron en la radio, que soy la sensación de este party. Dicen que yo tengo una cosita que le gusta a usted, pero qué vamos a hacer. Me lo pide en la cocina, también en la bañera, que soy la sensación de este party. Dicen que fui yo, oh, oh. Hay muchos comentarios, que me vieron en la tele, me oyeron en la radio, que soy la sensación de este party. Dicen que yo tengo una cosita que le gusta a usted, pero qué vamos a hacer. Me lo pide en la cocina, también en la bañera, que soy la sensación de este party. Dicen que fui yo, oh, oh, hay muchos comentarios, que me vieron en la tele, me oyeron en la radio, que soy la sensación de este party. Vámonos para Argentina, Yamandú.